Los he convocado esta tarde para hacer notar mi indignación y dolor ante la resolución judicial que el día de ayer ordenó la libertad de Eduardo Ojeda Franco, acto de una evidente injusticia acontecida dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, específicamente por el juez de control penal en Acapulco, de nombre Víctor Manuel Nava Covarrubias, y el presidente del Tribunal, el licenciado Alberto López Eribe, quienes injustamente ordenaron la liberación de Eduardo Ojeda Franco, ello ante las presiones del poder económico y político que tiene el antecitado. El señor es miembro de una de las familias más adineradas y poderosas del país, lo que inclusive se ha acrecentado en el último año, puesto que el señor y su familia son dueños de la empresa Infra, empresa que controla el mercado del oxígeno y demás suplementos químicos para la industria hospitalaria de México y el extranjero. Es evidente que el poder económico y político bastó para torcer la injusticia, la justicia, posiblemente corromper al juez Víctor Manuel Nava Covarrubias y sus superiores, puesto que ordenó ilícitamente la libertad de Eduardo Ojeda Franco, basándose en una prueba pericial y genética ineficiente, que indebidamente dice que supuestamente no se encontró material genético del imputado en mi persona, hecho que claramente no implica que la violación no se haya cometido. El juez violó mis derechos al no permitir que mi asesoría jurídica tuviera la oportunidad de combatir el dictamen, documento manipulado por las formas y tiempos, y tan estaban ciertos de la resolución, que la resolución les iba a ser favorable que su familia, escoltas y demás personas estaban esperándolo a las afueras del juzgado. Es decir, ellos ya lo sabían. Sin duda, existieron irregularidades y probablemente corruptelas en el juzgado y la fiscalía. Actuaré enérgicamente en consecuencia, solicitando de nueva cuenta a la Fiscalía General del Estado continúe la investigación contra de Eduardo Ojeda Franco. Aportaré más datos de pruebas y solicitaré a través de mis asesores jurídicos actos de investigación para acreditar aún más los hechos delictivos cometidos por Eduardo Ojeda Franco y Gonzalo Peña. Además de lo anterior, presentaré denuncias penales ante la Fiscalía General de la Justicia del Estado de Guerrero y la Fiscalía General de la República en contra del presidente del Tribunal del Estado de Guerrero, Alberto López Celis, el juez de control Víctor Manuel Nava Casarubias, el perito Jorge Locia Aguilar, Eduardo Ojeda Franco, sus defensores y demás personas. Desde este momento solicito a la Fiscalía General del Estado de Guerrero abra una investigación de oficio en contra de los mencionados funcionarios. Solicite medidas de protección cautelares. Ejecute actos de investigación sobre los funcionarios ante citados del señor Eduardo Ojeda Franco, sus familiares y empresas, además de sus defensores, debiendo investigar las reuniones y comunicaciones entre ellos para asociarse ilícitamente y lograr la resolución ilícita de la noche de ayer. Quiero señalar que uno de los defensores del imputado Eduardo Ojeda Franco fue Andrés de la Rosa Peláez, quien hasta hace unos meses era juez de control en Acapulco y quien compartió por ende circuito judicial con el juez Nava Casarubias y entre quienes existe una estrecha amistad. Además, el despacho de abogados, denominado Murueta Abogados Acapulco, para el que ahora en la que el juez trabaja, tiene una estrecha amistad con el presidente del tribunal, Alberto López Celis, lo que es por demás público y notorio. Temo por mi persona y por mi familia, ya que el señor Eduardo Ojeda Franco es poderoso económicamente, por lo tanto lo hago responsable a él, a la familia Ojeda Franco y Franco Macías de mi seguridad, la de mi familia, de mis abogados. Y para muestra de sus alcances, la injusticia de ayer, que sin duda es una de las injusticias más graves de la historia de México. Ayer quedó demostrado el poder económico de la familia Ojeda Franco y ayer salió vizcurioso. Yo presentaré el recurso de apelación, que espero ahora sí sea resuelto conforme al derecho y desde ahora dejo en manos de un magistrado el que un violador no esté en libertad. Yo no voy a callarme y no pararé hasta que se haga justicia. Finalmente pido a las autoridades actúen en consecuencia, me protejan y se haga justicia. Y quiero también comentar que no me arrepiento de haber denunciado, no me arrepiento de haber alzado la voz. Y otra vez vuelvo a repetir, el 14 de marzo del 2020, Eduardo Ojeda Franco me violó en Acapulco, en su casa de Acapulco. De verdad espero que las mujeres de este país, de este México, no tengamos ya más miedo. Yo ya no tengo miedo. Lo correcto fue denunciar. Es momento de que los que tengan miedo ahora sean ellos y confío en la justicia. A pesar de todas estas irregularidades, confío en que van a hacer su trabajo.